Hola, soy Joaquín Melo, el solista invitado de esta semana de la Orquesta Sinfónica de Yucatán. Quiero invitarlos a los conciertos que realizaremos este viernes 30 de enero a las 9 de la noche y el domingo 1 de febrero a las 12 del día. Están cordialmente invitados. Gracias por ver el video.